Aja Mi vida la siento yo como el mundo sin el sol Que necesita de él para un nuevo amante ser Que triste la soledad te ha marchado ya de mí Y siempre me volveré pero tú no has vuelto más Ay amor vuelve pronto no me hagas más sentir Mi corazón ya no puedes resistir Ay amor vuelve pronto no me hagas más sentir Mi corazón ya no puedes resistir Sin tu amor ya no puedo yo vivir Sin tu amor ya no puedo yo vivir Mi vida la siento yo como el mundo sin el sol Que necesita de él para un nuevo amante ser Que triste la soledad te ha marchado ya de mí Y siempre me volveré pero tú no has vuelto más Ay amor vuelve pronto no me hagas más sentir Mi corazón ya no puedes resistir Ay amor vuelve pronto no me hagas más sentir Mi corazón ya no puedes resistir Sin tu amor ya no puedo yo vivir Sin tu amor ya no puedo yo vivir Ay amor vuelve pronto no me hagas más sentir Mi corazón ya no puedes resistir Mi corazón ya no puedes resistir Ay amor vuelve pronto no me hagas más sentir Mi corazón ya no puedes resistir Sin tu amor ya no puedo yo vivir Sin tu amor ya no puedo yo vivir